¿Qué tal amigos? Bienvenidos, me encanta saludarlo. Les cuento que Shakira, la cantante de música pop de origen barranquillero, se ha logrado ganar un importante puesto en la industria musical a nivel mundial. Con sus canciones ha logrado pisar los más grandes escenarios de diferentes países. Incluso se le pudo ver como el show principal de Medio Tiempo en el Super Bowl junto a J-Lo. Y con la fama también vienen los chismes y especulaciones, como la más reciente especulación que ha iniciado entre sus seguidores, todo por un video en el que quiso mostrar sus mejores pasos, pero los fans se fijaron en otro detalle y es que Shakira publicó un video en Instagram donde para sus seguidores se le puede ver una barriguita creando la sensación de que está embarazada. El video es un baile de tendencia en TikTok, pero los comentarios que creo son sobre su posible embarazo. Señores, ¿será que Shakira estará esperando su tercer bebé? ¿Será que será la niña? Uy, sería un baby boom porque definitivamente hay muchos famosos que han salido embarazadas estos días. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.